Llevas meses de no ir a las terapias, Dulce. ¿Qué es lo que está pasando? Pero, ma, entiéndeme, yo ya no quiero seguir. A ver, hija, ¿es algo que te hace bien? Pero yo ya no quiero seguir. Dulce, ¿así cómo vas a superarlo? ¿Superar qué? ¿Que me violaron? Eso no lo voy a poder superar nunca. Es una marca que llevo para siempre en mi vida. Entonces, hoy no vamos a ir a la plaza, ¿verdad? Es que, en serio, quería pasar a las tiendas a probarnos ropa. Y bueno, eso no nos vamos a comprar. No, amiga, hoy no puedo. Se me había pasado decirte que mi papá invitó a su jefe y a su familia a comer a la casa. Ay, qué aburrido. Adultos platicando cosas de adultos. Pues, según mi papá, dice que la reunión no va a estar tan aburrida que porque don Valentín va a ir con su esposa y con su hijo, Héctor. Uy, ¿y ese tal Héctor cuántos años tiene, eh? Es divertido, es guapo, ¿te gusta? Ay, pues no, no sé cuántos años tiene, no sé si es guapo, no sé si es divertido. Y obvio que no me puede gustar. Que no se te olvide que yo amo a mi David. También a David se le nota que se le cae la baba por ti. Pero bueno, un taco de ojo no le hace mal a nadie. Así que te preparas, te pones guapa y me dices qué tal te va. Ay, si ya sabes que todo te cuento, no inventes. Hola, mi amor. Buen avión. Vi esta flor y me acuerdo de ti. Igual de hermosa que tú. Ay, muchas gracias. Oye, ¿y si te invito a un helado saliendo de clases? ¿Cómo ves? Digo, al fin que es viernes y tenemos todo el fin de semana para hacer la tarea. Ay, bebé, no puedo. Hoy mis papás quieren que esté en la casa temprano porque hay invitados. Pero te mando mensajitos, ¿sí? Sí, no te preocupes. Bueno, tortolitos, ya vámonos que ya se acabó el descanso. Sí, vamos. ¡Gracias, mamá! ¡Sulce! ¡Sulce! ¡Llegaron las pipitas! ¡Ya voy, mamá! Te quiero tanto, David. Siéntanse como en su casa, por favor. Muchas gracias. Esta botella la guardé para una ocasión especial y este es el momento. Eso es todo. Felipe, muchas gracias por todas sus atenciones. Ay, por favor, no tienen nada que agradecer. A nosotros nos complace que el jefe de mi marido y su familia estén aquí visitándonos. Francamente, siempre he pensado que es importante conocer a nuestros colaboradores y a sus familias porque desde su casa se ve el desempeño que tengan para la empresa. Así es. Y para nosotros es un honor, de verdad. Ay, está divina tu casa, Leonor. Me encanta. Ay, gracias. Y además, las botanas estuvieron deliciosas. Ay, sí, yo misma la preparé para ustedes. Ay, qué buena mano. Buenas tardes. Hola. Ella es mi hija, Dulce. Mucho gusto. Pero está divina tu hija. Gracias. ¿Y tienen más hijos? No, es la única. Y es nuestro tesoro. Me imagino, está divina. Hola. Soy Héctor Linares Casas. Hola, Héctor. Mucho gusto. Mucho gusto. Me la he pasado muy bien. Eres muy divertida. Pero sobre todo, muy bonita. Tú también me caíste muy bien y eres muy guapo. Espero que podamos salir algún día de estos. ¿Qué te parece? Sí, claro. Me encantaría. Entonces, te llamaré para salir en la semana. ¿Ok? Va. Nos vemos. Este arroz ya se coció. Oye, hija, me di cuenta que Héctor parecía encantado contigo, ¿eh? Sí, me caí muy bien. Es muy simpático y guapo. Ay, es muy buen muchacho, Héctor. No pude evitar escuchar que quedaron de verse. Ponte lista, hija, ¿eh? Mamá, me estabas espiando. Ay, no. ¿Cómo crees? Ay, por favor. Accidentalmente escuché. Pero mira, si lo conquistas, vas a tener asegurado tu futuro. Pero mamá y David. ¿Qué? ¿Qué con él? ¿Cómo que qué con él? Pues es mi novio y me quiere y yo lo quiero. Ay, mi amor, eso es un romanticismo barato. Termina con él. Yo sé lo que te digo. Mamá, pero yo quiero a David. Bueno, pero no acabas de decir que te gustó Héctor y que te pareció lindo y guapo. Además, ya te dije, además, con él tu futuro está asegurado, hija. Si te casas con Héctor, vas a ser la señora de Linares. Ay, qué bonito se escucha. La señora dulce de Linares. Ay. ¿Y estaba guapo? Ay, guapísima. Además, súper divertido, ingenioso. Lo mejor de todo es que es mayor de edad. Tiene 19 y no es un teto como los de aquí. Bueno, eso sí, ¿eh? ¿Y qué vas a hacer con David? No sé, eso todavía no sé, la verdad. ¿Qué onda, Dulce? Te estaba buscando. Pues ya me encontraste. Siempre me esperabas para salir al salón y ahora te fuiste sin decirme nada. Ush, pues es que no somos muéganos. Además, ya estás aquí. Bueno, yo luego te veo porque aquí salgo sobrando, amiga. Chao. Bye. ¿Qué pasa, Dulce? Te siento muy rara y luego el fin de semana no me contestaste ni un mensaje. No pasa nada, solo que a veces quiero un respiro. ¿Hay algo de malo en eso? No, pero yo creí que estábamos bien y no sé, te noto muy distante. ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada. Es solo que yo... Ya dime. No te esperé porque quería venir a platicar aquí con mi amiga Lulú. Y ya, eso es todo. Te amo, Dulce. Te amo. Mami, ya llegué. Mi amor. Ven, ven a ver lo que te llegó. Ni te lo imaginas. Ven. Héctor es el que te conviene. ¿Las mandó Héctor? Ay, claro, pues, ¿quién más? No, si yo misma me di cuenta. Desde que te vio, quedó flechado contigo. Qué hermoso detalle. Ay, sí. Héctor es un caballero. Ay, vas a ver que va a ser el primero de muchos arreglos y regalos que te van a hacer. Para la mujer más hermosa. Sí, voy a salir con él. Eso. Esta noche te ves más hermosa que nunca. Gracias. Qué lindo eres. Solo digo la verdad. Me quedé impactado desde la primera vez que te vi. Pues, ya somos dos. La verdad, me gusta platicar mucho contigo. Es como si tuviéramos una conexión especial entre nosotros dos. ¿No lo crees? Sí. Siento mucha conexión. Me gustas. Gracias. 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 Gracias.